Música Nos citaron a cuatro compañeros de a mí en Furiquilla, a todos nuestros jugadores y a mí nos pusieron varios dispositivos de movimiento, digamos virtual. En tobillos, rodillas, cadera, en todas las articulaciones que les interesaba estudiar. Todo esto fue dentro de un cuarto con diferentes cámaras para grabar todo tipo de ángulos, nuestros movimientos. Nos pidieron hacer diferentes cosas relacionadas con nuestro deporte que es el fútbol, soccer, pateo, dibling, sentadilla, salto, para ir estudiando cómo nos desenvolvíamos en diferentes movimientos. Esto para ellos los consideran bastante importante, dado a que digamos la armonía de un movimiento del cuerpo, digamos sería bastante bueno cuando todo es simétrico. En química vemos que la simetría es lo que nos va a dar buenos resultados. Con esta precisión que nos platican que son de micras, te das una gran idea de qué tanto estás fallando en tus movimientos. Entonces, dándote una idea puntual de cuáles son tus errores, trabajas sobre ese error y poco a poco potencializando tu rendimiento. Estas mediciones las podemos aprovechar generando mejores entrenamientos y también mayor conciencia. O sea, el punto es que se cree que el entrenamiento deportivo está relacionado con las lesiones. Y de alguna forma sí, es un deporte de alto riesgo, es imposible no lesionarse. Pero no por eso significa que no se pueda prevenir o que se pueda generar la mayor cantidad de cambios al movimiento de tal forma que solo sean lesiones por accidente y no lesiones por mal uso del cuerpo humano. El Laboratorio Universitario de Biomecánica se encuentra en la unidad de la UNAM de Juriquilla, en Querétaro. El Laboratorio Universitario de Biomecánica